Aquí estamos en la categoría Máster A ver, Flaco Luce, Saúl Chisana Y Jonathan, Polpó, El Madra, Limayri Edwin Dale, si, porque también hay que entrar en el Fial, vamos allá Lo he visto que está dado duro duro Disculpen el motorista, porque mi piloto es el debido de casco hoy Por eso estamos de raro para vos Saúl Chisana El Luce, Polpó, Limayri El Madra, Elber Mercedes Y ahora estamos el E3 Bueno, Máster A, Máster B Aquí van los flores y a los descapadas Saúl, Susana, Polpó Disculpen el motorista El Manly, Asset Reidy El Madra juega a Polpó El Medusa Elber Mercedes Van Esquad Hilario Cycling Team Jonathan 3 2 3 7 3 1 7 3 1 Llega con este el flaco Luce. ¿Por qué lo tiraron juntos? Tiraron juntos Master A y Master B, Master C. Entonces Luis se nos fue la escapada ahí. Pero ya quedó. Y ahí nada más queda lo Master A ahora. El flaco Luce, el Ismaili. El Magra. Cuenta y Jonathan vamos a ver. Llega uno de holandos independiente. Pintonea, Saúl loco para conectar. Ya Saúl viene y conecta. Pintonea, Saúl loco para conectar. Más de chiquita. Bueno. Mira, el Mali, Master B. ¿Ves? 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 El flaco luce entre las correntes, Adrián Acevedo. 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 El mercedes, Panic Squad, Los Panic, Megacall, B26. Saludos para Marco Capellán, William Irman, Ismaili, la gente que hace training, Profesor, Ken Chiguel, María, Oscar, Clay Paña, Gilberto, Alvivo, la gente que hace training. Bien, el flaco luce, la vela Taifle, las 8 salas, ahora subieron un poquito de nuevo, 48.50. Vladimir, le han sacado una ventaja grande al pelotón, digo, Vladimir, está mal a ganar. No hay señales del pelotón por ningún lado, tal vez cuando retornemos podemos ver el pelotón. Cuatro, siete pelotones, uno hasta el mes, y ese no sabemos si lo veo. Smiley, en la cúlpa, categoría Más Teruel, Smiley. Ahí, llevándolo a? Ah, ah, ah. 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 Llegamos gracias a la currera medical, tecnología médica avanzada. CFS, Strimbar, distribuidor exclusivo de la marca Angel, Maru, La Vega Peco, Dalmeris Comercial. Dalmeris Comercial, Ruta 56 Autos, la ruta más segura, Veterinaria Master B. La Vega Peco, hoy, Luz del Plomo, la Loma. Uy, el destino está bien. Ay, voy a intentar ese lado aquí. Es que está medio malito. Luz del Plomo, la Loma. Luz del Plomo, la Loma. Luz del Plomo. Luz del Plomo. Luz del Plomo, la montaña Sportiva. Cativo a la gente que adivina, Macán. Luz del Plomo. El del Plomo. ika el Baixo. El FN El FN El FN El FN Este es el domingo 28 El domingo 28 El Clásico Santa Ana Nos vamos para el FN El FN El FN El FN Cuidado, cuidado, cojan para acá, para la derecha, no abran para la izquierda, no abran para la izquierda, manténganse en el carril derecho, ahí, ahí, domingo 28, clásico Santa Ángela. El buraco luce, el de la frente, la brilla. Aquí va la venga de la romana, vamos para allá un día grabar el campeonato del este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una opción para que los torredores le pongan su nombre al aviso, así para que uno sabe si no lo conoce, ahí uno pueda saber cómo se llama, y también como hablar de un bicicleta. Gracias, María, eres más héroe. Gracias, María, por la información. Aneudi Rodrigo, antiguo la gente de la Romana. Asemanay. Tres, siete, esta parte, digo, nos levantamos aquí ahora para ver si veamos. Le hacemos una pequeña toma al pelotón. Vamos a ver si veamos el pelotón. Empezamos a poder pisar. Ahí viene el pelotón. El pelotón. Silviano. Volpón. El pelotón. El pelotón. Una parte. Esto se dividió como el pelotón. Ahí va a reinar el domencé. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? No. 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 Dice Robles que el arrojo que vas a ver, allá se separan los niños de los hombres. Dice Robles que el arrojo que vas a ver, allá se va 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 a ver. Allá va a la escapada, se lo retira aquí, para no siempre más eso te va a la escapada. La categoría más será azul y rojo, la plomada. Esa es la broma. Esa es la policía sana, allá en la policía. Esa es la intenta sola, pero va a esperar que no va a estar aquí. No va a estar aquí, no va a estar aquí. No va a estar aquí, no va a estar aquí. No va a estar aquí, no va a estar aquí. ¡Suscríbete! ¡Viva Rambo! ¡Viva Rambo! ¡Viva Rambo! ¡Chao! El Magra ¡Viva Rambo! ¡Viva Rambo! ¡Viva Rambo! ¡Viva Rambo! ¡Viva Rambo! ¡Viva Rambo! ¡Compartan! ¡Suscríbete a YouTube! ¡Vengan seguida a Facebook! ¡Vengan para nuestro chat en Whatsapp! ¡Pinguita la de sus amigos! y las cacaritas el flaco luce la vega es ahí hace 30 mil aires aquí vegas voy pero si van es fuerte vamos a van es fuerte no hay que buscar la vega es ahí me han asesionado acá me han asesionado acá es como el 20 día toda la la ahora es sin hasta 20 la ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah, mon Dios! ¡Suscríbete! el doctor no tiene para ayudarme pero no se le fue la máquina sale de carrera con un fallo mecánico es por lo que pasó máquina, me pichoso no se le fue, no se le fue, no se le fue Llega el perfetaje, llega Fulaco Luce, llega Yolta, llega Esquinal, llega Tango, llega Yolta, llega Yolta, llega, 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 Llega ¡Suscríbete! 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 Se mantienen estampados, 7 corredores. 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 el flaco luz y si usted quiere poner su camión que se vea de lejos con pila de luz y de todo pídele el flaco luz y que te lo pone lejos uno va el flaco luz Hay, lo voy a intentar de espinal Se le empumará, le escapa de espinal ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se mantienen, escapados, tienen, pero... Mantendrá un Master V, ese está asegurado, mi hermano. ¡Gracias! ¡No, Johan, solo son dos pelotones! Activo el plomo, a la plomada, casi como para la loma. Precaución cuando vayan a doblar para la loma, que hay unos cuantos baches ahí. Precaución ahí, con cuidadito, ¿eh? Sobre y suave, que a ustedes no le llegan, no lo van a bajar. Bueno, me dará tiempo, subir con ese capaz, y bajar a grabar una parte del pelotón, y bajar a grabar otra parte de la plomada. Voy a tratar de grabarle todo lo que pueda allá en la loma, ¿eh? Si la señal falla, recuerden que va hasta ahorita disponible en YouTube. Activo David Viña, más palomo. Ahí va... No, ay, pero todo quedan en creativa. Antiguo Moreno con Saúl y Susana, la gente de la gente de Susana, Papoluca, Riena, el ciclismo de la vega para el mundo y ahora está en la boda, espinales, y ahora está en la boda, 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 la gente de Hilario bailó bailó Henry, Jonathan Joiland Alexi la gente de Hilario Saiki allá va la plomada la gente de Hilario Saiki la gente de Hilario Saiki vamos para la loma ahora vamos para la loma ahora ya 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 ya